Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo Pedro se puso a decir a Jesús Ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido Jesús dijo, en verdad os digo que no hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas, o madre o padre o hijos o tierras por mí y por el Evangelio que no reciba ahora, en este tiempo, cien veces más casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras con persecuciones, y en la edad futura, vida eterna Muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros Palabra del Señor Queridos hermanos, estamos meditando en este tiempo ordinario de la liturgia de la palabra, sobre el seguimiento a Jesús y nos damos cuenta como los textos bíblicos nos van colocando condiciones para seguir a Jesús Ayer ya había una condición, a veces renunciar a ciertas riquezas que nos atan nuestra mente y nuestro corazón Y hoy el Señor nos dice En verdad os digo que nadie que haya dejado familia quedará sin ser recompensado Aquí hay que entenderlo bien Jesús no manda rechazar a la familia No, Jesús lo que nos invita que mientras el cristiano esté más cerca de Dios más cerca estará de la familia El matrimonio, mientras más cerca esté de Dios más cerca estarán los unos a los otros Y al mismo tiempo, en esta invitación en esta condición que nos pone para seguir a Jesús El mismo Jesús nos hace otra promesa Y dice, a cualquier lugar que vosotros vayan que todos nosotros podemos ir nunca vamos a estar solos Siempre vamos a tener unas personas que nos acompañen una familia, unos hermanos, unas hermanas quizás no solo hermanos de sangre sino también hermanos en la fe Hay que recordar que el bautismo nos hace hijos de un mismo Dios y nos hace hermanos entre nosotros Esa dimensión universal del bautismo es la que el Señor nuevamente nos llama a recordar y a reconocer en nuestra vida Uno a esto lo que dice la primera lectura del texto de San Pedro que dice, como hijos obedientes tenemos que aspirar a las cosas del cielo ¿Por qué? Porque el Dios que nos ha creado es un Dios santo Y por lo tanto, todos nosotros ustedes y yo estamos llamados a la santidad ¿Y qué más queridos hermanos que hacer de las actividades cotidianas de nuestra vida hacerlas con santidad? Y la santidad consiste en hacer las cosas con amor en hacer las cosas bien y sobre todo en hacer las cosas pensando en ese Dios que tanto amamos y que tanto rezamos y que tanto creemos Pidámosle al Señor y a María Santísima que nos enseñe en este día amar lo que tenemos a cuidar lo que tenemos pero también que nos enseñe a saber donarnos a Dios con un corazón sincero pero estar dispuestos a escuchar y a obedecer sus mandatos que así sea